Los vas a disfrutar porque también eres rockera Y es que como no los va a disfrutar, nuestros siguientes invitados son sin duda íconos de esta música en México A pesar de los chavitos, ya son íconos Los creadores del guacarro que hoy nos regalan dos joyas de la poesía contemporánea rockera Pinche Malinche y Alármala de Tos Botellita de Jerez Gracias Bésame el chocho Como si fuera esta noche Chulado de más nieto, cuánta pena mi me da Tanta pena sin jovenas Triste buena oxigenada Que el día anterior La cambiaste con la gente por licuadora De broche Pinche Malinche, loco de temo quita, loco a temo Mira, pinche Malinche, loco de temo quita, loco a temo Yo soy de aquí y soy de aquí y yo soy de allá, tú vida y allá y acá Ni pinchas, ni cachas, ni dejas matearte Caerá la maldición De ver hábito, estás cantipón Y aunque la moda se pinte de buena, moda se queda. Pinche, malinche, lo cortes, no quita, lo corte, no quita. Pinche, malinche, lo cortes, no quita, lo corte, no quita. Pinche, malinche. Lo cortes, no quita, lo corte, no quita, lo corte, no quita, lo corte, no quita. Pinche, malinche, lo cortes, no quita, lo cortes, no quita, lo cortes, no quita, lo cortes, no quita. ¡Gracias! 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 Armandito a todos ¡Gracias! 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 Vamos a más de música de botellas. No, hombre Rocha, pues nos van a correr. Pero hay que chambear. Apagulante. Como está la cosa. Decíamos que nada más en este año. Y eso para que ya lo reconozca el gobierno. 700 mil empleos perdidos. Y ahorita, si no nos dan chance de trabajar a la YACA de hoy, van a ser 700 mil dos empleos perdidos. No, si estaría, la verdad. Oye, ustedes sí no paran de chambear, mano. Qué bueno, privilegiados, privilegiados, ¿eh? ¿A poco no? A ver, a ver. Por ejemplo, mañana vamos a estar desde las 12 del día en el noveno aniversario del Faro de Oriente. Es un taller hermosísimo de oficios y arte que está ahí entre Iztapalapa y la mesa. Hemos hecho reportajes de ahí. Es un lugar entrañabilísimo. Padre, lindo, que habla de que esta ciudad siempre está en movimiento perpetuo. Efervescencia creativa. Como decía aquel gran escritor Monterroso, ¿no? Porque siempre nos estamos reinventando a gusto. ¿Verdad? A ver, ahí hay unos muchachos. ¿Aquí se oye? Sí, sí, sí. Hay muchos muchachos genios, ¿no? Como maestros, por ejemplo, ¿no? Y además del ámbito que se crea ahí, ese ámbito que se ha creado de artistas locos, y por supuesto gente, chavos, morros, buscando expectativas para su creatividad. Exacto. Salidas. Este sábado, ¿ya este sábado a qué hora? Comienza la una. Son varias bandas, este... Y nosotros tocaremos por ahí de las tres. Ay, no se lo pierdan, no lean a usted. Yo no les quiero preguntar. ¿Por qué tenemos...? ¿Por qué le interrumpen? Cuéntanos, por favor. Me dio gusto. Es gratis. ¡Ah, bueno! Recuerda, muchachos... Todos vamos a repartir boletos a todos. Recuerda, muchachos, que lo más bonito es gratis. Exacto. Oye, pues yo les quería decir, Rocha, con todo este público que tenemos aquí, pre-adolescente, yo quiero que saquen unas tomas. Muchas de estos yo creo que estaban en la guardería cuando empezaron los botellos. Yo quiero que les expliquen cuál fue la cosa que los animó. Rocha, yo creo que están sumamente orgullosos de eso. ¿O cómo no? A ver, cuénteles a la gente, ¿cuál era el principio así filosófico del Waka Rock? Porque en el principio descubrimos una frase última que resume toda esta historia, que una es que dicen de moda, ¿eh? Cool, nosotros sostenemos que es culero. Ajá. Pero Naco es chido. Naco es chido. He wants to say... ¿Y la película, para cuándo? La película, pero ya anda por ahí, ya anda por ahí, este... octubre, noviembre se va a estrenar. Y estén... Sí, estaremos aquí. Se llama Naco es chido, es la verdadera historia de Botellita. No se pierda la película. Y no me invitaron a participar. Pero vayan a ver de todas maneras. Los sentimientos. Yo quería sacar ese... Oye, no alcanzaba el presupuesto. ¿Verdad, carnal? Dile que no alcanzaba la lana. Así o no, el poquito. Es un estrés en mi corazón, usted sabe. Va a ser un clásico de la cinematografía nacional. Bueno, ya. Ya, para que no se sienta... Para que no se sienta... Ricardo Rocha. Eh, órale. Venga, ya, y haciéndose el debut en cine. No se lo pueden perder, está bien padre. Oye, para que no se sienta la yaca, dedíquenle. Algún otro poema. Para sacar sus pibas. ¿Usted manda? ¿Cuál quiere? Ahora sí que peticiona a domicilio. Pues yo diría que porque en un charro canrol, oígame usted. Órale, vámonos. Gracias. Gracias, Botellita. Gracias, gracias. Gracias, yo creo. Vámonos. No se paren, muchachos. No se paren. O bueno, ¿quieren pararnos? ¿Parados? ¿Quieren pararnos? ¿Parados? Qué maravilla. No, no. Eso, tan cansada, mi niña. ¿Quiere pararse? ¿Quiere sentarse? ¿Quiere pararse? Pues esto lo tiene que hacer, parar. Porque eso es echar rock and roll, mi niña. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva México! ¡Gracias!